¿Por qué tengo que conformarme con ser uno más del montón? ¿Por qué tengo que estar dispuesto a vivir de lo que me quieran dar? ¿A que me marquen la pauta de lo que debo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que ser un borrego más y que me indiquen el camino. Porque no interesa, no interesa que crezca, no interesa que tengas un desarrollo personal. Te acomodes a lo que te quieran dar. Te indiquen el camino. Te digan, no, no hagas eso. Confórmate con ser un desgraciado. Confórmate con ser uno más. Toma esta paguita, toma esa miseria. ¿Por qué tengo que conformarme con eso? Si yo tengo algo dentro de mí que me exige ir un poquito más allá, ¿no te das cuenta? Voy a hacer este vídeo sin peinarme, me da igual. Lo siento por mi peluquero, que le quiero mucho. Va a decir, joder, sensei, un vídeo que vas a hacer así y no te peinas, me da. Lo siento. Estoy hablando con mis alumnos, uno aquí en España, me dice, sensei, desde que estoy contigo, estoy en el gimnasio y estoy aprendiendo a ver dos tipos de personas. Ojo, sin juzgar, nadie es mejor que peor. No me siento mejor persona por tener unos objetivos, por tener unas metas. Pero, joder, que me dejen. Que me dejen ir a por ellas. Es que se te siente, te veo agitado. Tienes la respiración agitada cuando hablas. Te falta el aire. Pues claro que me falta el aire. Porque me faltan minutos en el día para hacer todo lo que tengo que hacer. Porque no me conformo con ser uno más. Porque no estoy dispuesto a ser uno más. Porque a mí lo que me motiva es cuando estoy metido en la serie y el cuerpo comienza a dar mis instrucciones de que pare. Ahí es el momento en el que sale mi orgullo, en el que sale mi ego y digo, no voy a parar aquí porque no soy uno más. Porque voy a ir más allá y voy a conseguir todo lo que me propongo como he hecho siempre. Je, vas a ser policía. Olvídate, es muy complicado estar las plazas dadas. ¡Pum! Me da igual. Por supuesto que hay insufismo. Pero yo sabía que siendo constante lo iba a conseguir. Hace 10 años, yo qué sé, cuando empecé en YouTube. Olvídate, si yo soy YouTube, ¿y para qué quieres subir vídeos? Porque necesito comunicar mi pasión, lo que me gusta. Porque sé que hay gente que está ahí detrás, tú que estás ahí detrás, que te ayudo porque me lo decís. Me sirve de motivación lo que hace. Tengo ganas de mejorar mi físico. Estoy estancado, estoy que no sé qué hacer. Por supuesto que estoy ahí. Y no fue fácil. Al principio solo me veía mi madre y mi mujer. ¿Y qué me van a decir? Pues qué guapo eres, hijo. Y mi mujer, qué maravilloso eres. Él es el mejor hombre del mundo. Pero yo no me conformaba con eso. ¡Pum! Y sigo, y sigo, sigo. Y vas creciendo, y vas creciendo. Cuanto más creces, más le pica a los demás. A esos que están ahí perdiendo el tiempo en el móvil, en el Instagram, en el TikTok. Te están robando las horas. No te das cuenta que te están robando las horas. Que yo me meto en el Instagram cada vez que hago un story, un reel. ¡Pum! 40 horas de visualización. He robado 40 horas. A personas. Que el tiempo está muy limitado. El tiempo pasa. ¿Qué haces ahí detrás? Con el móvil. Mirando lo maravilloso de las vidas, de los demás. Maravilloso del falserío del Instagram. Que sabes que es toda una mentira. Todo es happy flower. La vida no es happy flower. Y tú estás ahí comiéndote todo. No, hombre, deja el Instagram. Deja las redes sociales. Ponte a hacer algo. No ves que nos están atontando. ¿Por qué tengo que pagar prácticamente todo lo que gano? Para que otros digan. ¿Para qué voy a currar? ¿Para qué voy a trabajar? Estoy en mi casa y me conformo con lo mínimo. Total. Para la vida de mierda que tengo. Pero es que yo no me conformo con lo mínimo. Es que yo quiero estar fuerte. Estar fuerte. Necesito comer comida de calidad. Tengo que comer todos los días ternera, pescado, carne, legumbre, fruta. Pues claro que no me conformo. Me muevo. A suplementación. Pues me muevo. ¡Pum! Y vas consiguiendo cosas. ¡Pum! Tengo mi sponsor de suplementación. Sponsor de ropa. Paré con lustre al gimnasio. No voy al gimnasio con una camiseta. Con un short del año 82. Porque todo eso dice de mí. Si yo voy al gimnasio con ropa que no me pongo ni para estar, pon casa que estoy proyectando. ¿Qué puedes esperar? Peínate. Bueno, yo hoy no me he peinado, pero me suelo peinar. Me pongo mi gorrita de Eugenis. Pongo mi ropa chula porque me motivo. Me miro al espejo y estoy proyectando la versión que quiero ser. No me conformo. Nunca me he conformado. O sea, no, es que me miro al espejo y me veo mal. No. Visualízate el físico que quieres tener. Cuando te veas en el espejo, no veas lo que te está proyectando. Comienza a generar esa visión de ti del futuro que quieres conseguir. Porque desde el momento que comienzas a generar esa visión de ti del futuro, algo dentro de ti, chiqui, 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 comienza a llevarte a eso. Pero claro. ¿Para qué quieres eso? Van a bombardear. Te van a disparar con escopeta de perdigón que flipas. Porque en el momento que empieces a despuntar y en el momento que empieces a hacer algo distinto, que lo que presuntamente está establecido que hay que hacer, que es que todos seamos borridos. Mira, me ha escrito, pues es que estoy, me ha escrito también un alumno, te decía este de España, uno de Guatemala. Claro, yo a mis alumnos cada vez les voy exigiendo un poquito más todo lo que yo he aprendido. Y para mí es felicidad. Obviamente todos trabajamos por dinero, pero para mí es felicidad que mis alumnos me escriban cada semana y me digan, sí, no me imaginaba que se podía entrenar así. Las sensaciones que estoy teniendo, me cago en la leche, voy a gimnasio con ganas. Yo quiero que crezcas como persona, por eso doy estos consejos. Y me dice un alumno en Guatemala que está apuntado a una cadena y que le han prohibido hacer una triserie. Claro, no voy a decir nombres, obviamente, pero va a empezar un proceso con SARMS, lleva ya unos cuantos meses conmigo, ha evolucionado un montonazo, pues le voy exigiendo cada vez un poco más. Y los que están conmigo, ¿por qué tengo gente que lleva conmigo años y años? Porque se despreocupan, porque yo pienso por ellos, porque me encanta, porque llevo un montón de años dedicándome en cuerpo y alma a esto. Cuando otros me decían, ¿para qué quieres tanto músculo? ¿Para qué comes eso? ¿No te voy a comer a hacer esto otro? Anda y vete a la mierda. Claro que sí, porque no me conformo con ser uno más. Que yo quiero servir de ejemplo, ¿qué pasa? Que yo quiero servir de ejemplo. No interesa. El ejemplo tiene que ser el que nos quieran decir. Y tú ahí, en el móvil, comiéndote toda la mierda, toda la vida happy flower de lo demás y sintiéndote una puñetera mierda en vez de tomar acción. Madre mía, ¿ahora que has conseguido la policía, vas a dejar la policía, el trabajo fijo? Pues claro que sí. Y me tiro al vacío. Porque ahí hay un crecimiento personal. En el momento que yo, pum, doy el salto a lo desconocido, salgo de la zona de confort, hay un crecimiento. ¿Y ahora estoy en una incertidumbre? Pues claro que sí. Porque antes cada mes era cataclón. Cada día 28. Funcionario. Iba a decir del Estado, no, soy policía municipal, funcionario del ayuntamiento. Me da igual. Funcionario. Cada día 28, sin falta, ¿eh? Cataclón. Dos mil y pico euros. Y yo me voy a conformar con eso. ¿Qué va? Yo sigo entrenando. Sigo estando fuerte. Comienzo a generar contenido. Hay gente que me pide que les ayude. Ostras, pues llega un momento que al final el trabajo de policía está muy guay y te animo a que apruebes la oposición porque a mí me ha dado mucho. Pero llega un momento que digo, yo estoy para algo más que esto. Ojo, pero no me siento más que nadie que siga estando de policía. Oye, pues ya está. Dos mil y pico euros. Hoy trabajo, cumplo, me voy a mi casa y es fenomenal. Hago tiempo para hacer deporte. Pero no me conformo con eso. Renuncio a un sueldo fijo. En redes sociales me expongo. Es que estás muy agitado al hablar. Por claro que sí. Y me siento pleno, me siento realizado ahora en el momento presente. Obviamente con cabeza, con conciencia. Ahora estoy en un momento que toca aflojar un poco, bajar un poco el ritmo. Bajo un poco el ritmo. No me veo con un cuerpo estratosférico, pero no me deprimo. No dependo de ninguna sustancia. Yo he apartado y sigo entrenando porque es mi pasión. Sensei, es que me han dicho en el gimnasio que no puedo hacerte. Tres series. Ostras, que te están prohibiendo. O sea, que ya te están diciendo cómo tienes que entrenar. Hagas tres o cuatro series de mierda. Que no te esfuerces mucho y que pagues tu cuota. Si puedes pagar un año, que pagues un año. Que si te aburres, ellos lo van a seguir cobrando. Lo pasan todos estos gimnasios low cost. Fraquicias. Tú paga la pasta y no molestes. Ni te pongas fuerte. Ni estropees el material. Te ocupes una máquina mucho tiempo. Venga, hombre. Un gimnasio de proximidad, un gimnasio de cercanía, un gimnasio de barrio. Todos esos gimnasios que voy a entrenar. Hay una camaradería. Somos personas, no números. Oye, que yo estoy con un entrenador que estoy entrenando a muerte, tal. Estoy ocupando esta máquina. Y otra vez, siempre hay reemplazados. Que ponen la toalla en la máquina y se tiran ahí 15 minutos. ¿Te queda mucho? Sí. Yo llego un momento que no me cortaba. Bueno, pues, oye, con educación. También hay que saber educarles. A lo mejor no lo hacen a malas. Ponen su toalla ahí y consideran que ya está. Pues hay que educarles a que, oye, mientras tú estás descansando, yo puedo ocupar esa máquina. Y buscamos un ten con ten. Mientras tú descansas, yo tiro. Porque como a ti, te es suficiente con hacer tres series sin mucho esfuerzo. Y yo, en lo que tú haces tres, voy a hacer diez en esta y en aquella máquina. Y si puedo en aquella otra, también hago en la otra. Pues me voy poniendo, pero no interesa. Que le dicen que no puedo ocuparte en máquinas. Si sé, ¿qué hago? No te preocupes. Aquí estoy yo para en caso de que no puedas entrenar. Como yo quiero que entrenes, porque yo quiero que crezcas en lo personal. Porque esta persona en concreto hace un entrenamiento de pesas. Porque su pasión es otro tipo de deporte. Es un deporte de montaña. Para pentebolar. Tiene un montón de objetivos en la vida. Y el gimnasio le ayuda a sentirse mucho mejor con él mismo. A evolucionar, a crecer como persona. Pues por supuesto que se exige lo máximo. Ahora, que no te dejan enterar. No te preocupes, que aquí está el sensei. Aquí estoy yo para decirte, pues te lo amoldo. Pero claro, también ha salido de él decir, no te preocupes, sensei. Que yo he pagado un año en este gimnasio. Pero ya estoy preguntando en otro. Y estoy negociando. Oye, mira, he pagado un año en un gimnasio. No me dejan entrenar como yo quiera. Porque quieren que sea un borrego. Yo no estoy dispuesto a ser un borrego. Yo quiero ponerme fuerte de verdad. Porque tengo aspiraciones en la vida. Entonces, está negociando. Me queda, no sé, llevo disfrutado siete meses. Tú me dejas que pague lo que me quedaría aquí. Va a llegar un acuerdo. Y si llega un acuerdo en un gimnasio en el que sí le van a dejar entrenar para que tenga un crecimiento personal, pues lo hará. Y si no, aquí estoy yo para decirle, no te preocupes. Vamos a sacar la intensidad de otra forma. Porque ese es mi trabajo. Y por eso tengo tantos alumnos y tanta gente. Porque al final, me amoldo y sé lo que tengo que darle a cada uno en función del objetivo que tenga. Porque al final, lo que queremos todos es crecer como persona. Sentirme mejor conmigo mismo. Porque si yo entiendo hago pesas, genero serotonina, genero un montón de hormonas de la felicidad. Y eso me permite ser mejor persona, estar mejor en mi entorno, en mi trabajo, ser más productivo. Pero claro, cuando hagas eso, te van a disparar, te van a bombardear. Como ha pasado a mí siempre. En el momento que empieces a destacar, te van a intentar bombardear. Van a disparar con bolas de cañón así, para que no despegues. Como freírnos a impuestos. Que estoy trabajando para pagar. Para que la sociedad se acomode. Y diga, bueno, pues ya está. Venga. Muchos derechos aquí para los desgraciados, para la gente que no tiene iniciativas, para la gente que no quiere hacer nada. Que se amolden. Y los que sí tenemos iniciativas, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de progresar, de evolucionar como persona, de evolucionar como atleta. Se fríen. Pues no estoy dispuesto. Estás agitado. Claro que estoy agitado. Porque me faltan minutos, me faltan horas para hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Y los alumnos que están tomando conciencia de eso, se están dando cuenta. Y me lo están reportando. Sensei, es que voy al gimnasio y yo ya veo. Ya me doy cuenta. De quién va por ir. Va a pasar el rato. Y la gente que tiene un poco de ganas de mejorar. No soy mejor ni peor. Pero yo quiero ser como los que quieren mejorar. Y al final tienes que acercarte a la gente que vaya proyectando lo que tú quieres tener. Así que este alumno ya se va fijando en personas que les sirvan de motivación para crecer como persona. Para no deprimirse. Es que tengo una chica que me lo está haciendo pasar fatal. Es que entra una depresión. Es que aparte de Sensei y toda la ayuda que tú me das, estoy también con un psicólogo y entre los dos estoy saliendo adelante. Y hacer entrenamiento con pesas me ayuda a sentirme mejor. Y a confiar más en mí. Porque el problema no es de la chica cómo te haga sentir. O si eres una chica cómo te haga sentir. El problema está aquí dentro. ¿Qué es lo que tienes aquí? Si permites que te manipulen. Si permites que te hagan sufrir. O tienes el suficiente amor propio para decir, si no quieres estar conmigo, yo hago algo lo suficiente. Ya me entra otra persona. Y me voy a gimnasio. Me voy a hacer deporte. Porque genero serotonina. Porque genero hormona de la felicidad. Porque me hace mejorar mi alimentación. Porque si caigo en la desidia, lo sabes perfectamente. Y cuando caes en la desidia, no eres infeliz. Y vienen las enfermedades de ahí. Así que esto es lo que resuena con mis alumnos. Y yo estoy aquí, evidentemente, para ayudarles. Porque yo quiero que crezcáis como personas. Que haya un crecimiento personal. Por eso no me puedo conformar con lo que hacen los demás. Si quiero ir un poquito más allá. Pon acción en tu vida. Piensa qué es lo que quieres conseguir. Y pon los medios para conseguirlo. Pon toda la carne en el asador. Tienes que estar dispuesto a sacrificar lo que haga falta sacrificar para conseguir ese objetivo. Una vez que ya estés donde quieras estar, ya verás si te compensa o no te compensa. Pero inténtalo. Por una vez en tu vida. Te aseguro que en el momento que eres capaz de salir de la zona de confort y ir a ese sitio desconocido, a esa oscuridad, ese miedo previo se transforma en un verdadero orgullo. En una satisfacción personal. De decir, me he superado a mí mismo. Toma acción. Piensa qué quieres conseguir. Qué tienes que hacer para hacer lo que quieres conseguir. Ponte a hacerlo. Crea el hábito. No te dejes influir por lo que digan los demás. Porque no eres un borrego. Que no estoy aquí para ser uno más. Para que me digan lo que tengo que hacer. Para vivir de la paguita. Para renunciar a mis sueños. Para ser un desgraciado. Que no. Toma acción. Pide ayuda. ¿Qué quieres conseguir esto? Fíjate en la gente que consigue lo que tú quieres conseguir. Sal de tu entorno. Ese entorno tóxico de mierda. Que te están lastrando. Y comienza a volar. Abre la jaula. Que la llave la tienes tú. Te da igual lo que te digan. Que nadie te puede hacer sentir de una forma o de otra. Que tú tienes la responsabilidad de quererte. Y levantarte cada mañana y decir, soy la pu... Hostia, ¿qué pasa? Soy el mejor. Y lo voy a conseguir. Y hoy va a ser un día estupendo. Y te estás transmitiendo toda esa información positiva. Y me miro al espejo. Y veo el cuerpo que quiero conseguir. Y voy a por él. Y me da igual lo que me digan. Porque todo tu entorno, como no tiene que hacer lo que hay que hacer para conseguir los objetivos. Van a intentar que tú sigas siendo un mierdecilla más. ¿Qué te crees? Que no... Cada día me levanto con mensajes. Tanto de gente que me admira. Que me encanta lo que haces. Pero también tengo que aguantar a desgraciaos. Que no tengo otra cosa que hacer que perder el tiempo en escribirme. Si respiro agitado. Si no. Si soy feo. Si tengo la cabeza pequeña. No es que tenga la cabeza pequeña. Es que yo quería ponerme grandísimo. El más fuerte. El más fuerte de mi gimnasio. Y luego el más fuerte de toda la comunidad de Madrid. Y luego el más fuerte de España. Y luego el de Europa. Y luego el del mundo. Y ahí ya me pegué la hostia. Vale. Pues si bajo este despuesto no voy a poder ser bajo mis aspiraciones. Tampoco voy a sufrir por ello. Joder, lo intento. ¿Lo vas a intentar o qué? Toma acción. Vea por ello. No dejes que te digan lo que tienes que hacer. Tienes que estar dispuesto a sacrificar lo que haga falta. Tiempo que haga falta. Hasta que lo consigas. Y cuando lo consigas ya decides si quieres seguir más. O ya decides. Consejo de Sensei. Tú aguanta como si te fueras a morir en ello. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!